La Policía Metropolitana de Cali informó ese martes 14 de noviembre que en un operativo articulado con el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad lograron la captura de 10 miembros de una banda dedicada a la minería ilegal en el Parque Nacional Los Parallones de Cali. De acuerdo con lo informado por las autoridades, esa organización criminal habría generado ganancias cercanas a los 28.000 millones desde el año 2021 mediante la extracción ilícita de material aurífero. La operación que se denominó Golden Clip se llevó a cabo por medio de 10 diligencias de registro y allanamiento en las que fueron capturadas 10 personas, entre ellas dos mujeres y ocho hombres. Además, se debe mencionar que durante la operación se incautaron 11 semovientes mulares utilizados para la movilización logística y dos equipos móviles celulares.